¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al Procycling Manager 2024. Tenemos la simulación del Tour de France de este año. Estamos ya en la cuarta etapa, primera etapa en territorio francés y tenemos un etapón alta montaña, 135 kilómetros saliendo de Pinerolo con llegada en Valois. Tendremos tres puertos de montaña y una meta intermedia. Primero tendremos un primer puerto en la Col de Sestriere, 7.1 kilómetros con una media del 6.3% y pendientes máximas del 7.9%. Después descenderemos Sestriere e iniciaremos inmediatamente el ascenso a la Col de Monqueneuve, 8.5 kilómetros con una media del 6% y pendientes máximas del 9.3%. Descenderemos Montqueneuve y pasaremos por el sprint intermedio en el kilómetro 91 en Saint-Chafret para posteriormente iniciar el ascenso al mítico Galivier. Col du Galivier, 18 kilómetros media del 6.1% y pendientes máximas del 11.2%. Esta es una verdadera leyenda de puerto, un puerto fuera de categoría. Coronamos y se vendrán aproximadamente 18 kilómetros de puro descenso hasta llegar a meta. Así que la estrategia será proteger a Benepul, tratar de meter a Mikelanda en la fuga para pelear los puertos de montaña y dependiendo cómo evolucione el ritmo con los favoritos en el Galivier, veremos si protegemos a Benepul, si nos agarramos, si nos mantenemos a rueda o si atacamos. Así que va a ser una etapa muy pero muy movida. Vamos a pelear el maillot de la montaña con Mikel, con Timarlier a ver si alcanzamos algunos puntitos en Saint-Chafret y con Benepul al final para la general. Así que vamos allá, vamos pidiéndole a nuestros corredores que se coloquen bien. Benepul ahí está bien, Ipslampire ahí estás bien. Mikelanda vete a la de ya. Timarlier aquí estás bien. Uf, no me dejaron ir a Mikelanda. Venga hay otro ataque, hay otro ataque. Tienes que irte ahí, Landa. Venga Landa, venga. Kasper Askren, deja de tirar. Nos vamos con Patcher, con Pérez, con Wallensholt y con Mateo Fortunato. El pelotón está cerrando el hueco. No nos van a dejar ir. Deja de tirar, Landa. Tirando muy fuerte el Bora Hansgrohe. Vamos a pedirle a Kasper Askren que me proteja a Landa. No hemos logrado meter a nadie en la fuga. Una pena. Pasa a proteger a Benepul, Askren. Vamos a ver quiénes están en la fuga. Porque tenemos bastantes corredores. Tenemos a Dunbar, que es muy buen escalador. Del yaico a Lula, a Ferron, del Total Energies, a Hamilton, del DCM, a Campuzán, del Arkea, a Conrad, del Little Trek, a Cepeda, del Education First, es buen escalador. A Pierre Latour, del Total Energies, a Filippo Zana, del yaico a Lula, es buen escalador. A Zimmerman, del Intermarché, a Alexander Christophe, del 1X. Y por conectar están Derek G, que es un gran, pero gran escalador del Israel Procycling. Tenemos a Zesbol y a Andreas Legnesun. Me preocupa si conecta a Derek G. Creo que lo va a lograr. Ahí le está pidiendo a sus compañeros de fuga que trabajen. Legnesun no va a tirar por lo visto. Pero Zesbol va a cerrar el hueco. Y ahora tenemos una fuga. Ahora tenemos una fuga de 13 integrantes. Todo tranquilo en el pelotón. Vámonos a la fuga. Y vámonos hasta la Col de Sestrier. Uy, Ferron revienta. Primero en reventar de la fuga y quedan dos integrantes. La fuga ya mete 6 minutos y revientan otros dos. Revienta Dunbar, que es escalador. Y revienta Zesbol. Revienta Alexander Kristoff. Quedan nueve integrantes en la fuga. Ojo con Derek G. Que de aguantar coronar este puerto con la fuga. Se podría volver alguien peligroso. No, ya revienta Derek G. Hice un gran esfuerzo para conectar con esa fuga. Y esto nos conviene. Y vean aquí también. Están reventando más y más. Bueno, aquí ya está subiendo el ritmo. El pelotón. Vamos a pedirle a Ibs Lampire. Que baje por el abastecimiento. Y mientras vamos a ver. ¿Cómo va la fuga? Ojo, se queda Zimmerman. Revienta Conrad. Campuzán. Cepeda. Hamilton. Latour. Y esto va a ser cosa de dos. Filippo Zana o Andreas Legnesus. Revienta Filippo Zana finalmente. Y el puerto al parecer se lo va a llevar a Andreas Legnesus. Que ya meten más de nueve minutos el pelotón. Ojo con eso. Van a llegar los dos reventadísimos. Seguía el puerto a Andreas Legnesus. Segundo lugar para Filippo Zana. Tercero para Hamilton. Cuarto para Cepeda. No son amenazas en la general. La montaña. Yo creo que este grupito les va a dar alcance a los dos de adelante. Para que sea una fuga de ocho corredores. Iniciamos el ascenso a la Col de Mollene. Y aquí están los ocho corredores que tenemos pronosticados. Atrás se han quedado Derek G. Alexander Kristoff y Dunbar. Vamos a ver en qué momento comienzan a reventar de nuevo. Ya no tardan. Últimos tres kilómetros. En cualquier momento revienta alguien. Y va a ser Hamilton. No puede con el ritmo Hamilton. Revienta kilómetro y medio. Están a punto de arrancar. Y van a esprintar todos. No, ya revienta a Zimmerman. Conrad. Lesnesu. El puerto se lo va a llevar. Filipo Zana. Segundo lugar para Campuzán. Tercero Cepeda. Y cuarto lugar para Pierre Latour. La fuga nueve minutos veinticinco segundos. Es una muy buena ventaja. Y vamos a ver si estos tres de atrás logran conectar de nuevo. Yo pensaría que sí. Agarran a Pierre Latour. Y sí. Vuelven a conectar. Quien ya no logró reconectar fue Hamilton. Y acá atrás. Recuerden que vamos a pelear el sprint con nada más y nada menos que Tim Merlier. Lo tengo muy bien colocado. Aquí se mantienen los siete corredores de la fuga. Y se viene el sprint intermedio en San Chafreiro. ¿Van a pelear el sprint? No, no lo van a pelear. Mientras nosotros tenemos que preparar esto. Cuatro kilómetros y medio. Tres kilómetros. Dos kilómetros. Venga Merlier. Tenemos que pelear ese sprint. Arranca. Perfecto. Muy bien. Ahí ya tres no lo pelean. Agarramos unos puntitos. Entramos en décimo. Seis puntitos para Merlier. Perfecto. Una vez que logramos esto. Vamos a pedirle al mismísimo Merlier que baje por el abastecimiento. Último abastecimiento de la etapa. Ya se ha estado seleccionando esto. Y vean quiénes se han quedado. Empieza a haber cortes aquí en el pelotón. Aquí en este grupito atrás en persecución está Adilanteus, Michael Woods, Baukelam, Penhuet, Laporte, Bell, Molart, Cornilsen, Luchenko, Oliveira, Christoph, Cosnefra, Fortunato, Pared, Painteria, Tratnik, Williams, Pérez, Vandenberg, Thomas, Groenewegen y Singul. Pero acá atrás están Van Heels que es quinto en la general y Eskelmus que es tercero en la general. Y estos ya se quedaron bastante desconectados. Nosotros muy bien colocados. Tim Merlier va a ser el último abastecimiento. Y señores y señores llegamos al mítico Galivier. El pelotón está por absorber a Derek G. Después absorber a Hamilton y luego iremos a por la fuga. Que la fuga ya está a seis minutitos. Y están tirando muy duro. Ya nada más. Un puerto donde los últimos kilómetros son realmente los más pesados. El pelotón está tirando durísimo, durísimo. Este ya es un grupo de 60 corredores y se va a seguir seleccionando. Todos están sufriendo aquí. Kasper Asgreen ya revienta. Vamos a pedirle a Merlier que nos protege a Benepul. Ahora hay que pedirle a Matea Cataneo que se tome su gel a la Filip. Uff. El Emirates tirando durísimo, durísimo. Vean cómo se está partiendo esto. Ahora es el turno de Alaphilippe de proteger a Benepul. Vean que el anda que se tome su gel. El Benepul que se tome su gel. El anda que proteja. Bien. Están aguantando bien. La fuga ya es el tiro de piedra, ¿eh? Venga, Alaphilippe. Hay que aguantar. Vamos a seleccionar esto. Venga. Quiero un ataque. Pequeño ataque. Aquí que se mantenga en la rueda tanto Landa como Alaphilippe. Pogacar intentando cerrar mi hueco. Y lo va a lograr. Venga. Vamos a llevarnos a este puerto. Entramos cuartos. Y entramos 13. Aquí está Almeida, Rodríguez e Izaguirre. Y va a llegar la fuga. Victoria para... Victoria para Francia. Se la va a llevar Campuzán. Segundo lugar para Filippo Osana. Tercer lugar para Andreas Legnesund. Que están lejos en la general. Y nosotros... A nada de llegar. Venga. Va a entrar adelante en este grupo. Tomás Pitcock. Tomás Pitcock. Después Jay Hindley. Tadej Pogacar. Jek Haig. Peyo Bilbao. Alexander Cepeda. Y Carlos Rodríguez. Ebenepul entra onceavo. Landa entra catorceavo. Unos minutitos atrás va a llegar a Alaphilippe. Muy bien. Vamos a ver los resultados. Uf. Hubo una selección. Pensé que íbamos a llegar más seleccionados a la cumbre del Galivier. Ya que eran 3.600 metros de ascenso acumulado. Hemos llegado a un minuto 57. La etapa se la ha llevado Campuzán. Tercero Filippo Osana. Segundo Filippo Osana. Tercero András Legnesund. Cuarto lugar Tomás Pitcock. Quinto Jay Hindley. Sexto Tadej Pogacar. Séptimo Jack Haig. Octavo Peyo Bilbao. Noveno Alexander Cepeda. Y cerrando el top 10 Carlos Rodríguez en la etapa. Alaphilippe se ha descolgado por un minuto 23 segundos. Adam Yates también ha llegado descolgado. Vamos a ver cómo queda la general. Muy bien. Ya tenemos a Benepoel en cuarta posición a tan solo 10 segunditos. Perfecto. Mikel Landa sube a la novena posición y está a 58 segundos. Juliana Alaphilippe se mantiene doceavo. Y el Tour, les puedo decir que en estos momentos es cosa ya solo de 10 corredores. Quedando ya fuera Guerrein Tomás, Julian Alaphilippe, Jonas Vingegaard, Jack Haig, Mateo Jorgensen, Adam Yates, Joao Almeida, Juan Ayuso, Carapaz y Pavel Zivakov. Yo considero que son 10 los que están en la pelea. Cerrando con Henrik Maas del Movistar. En los puntos el líder es Phil Bauhaus. Pero nosotros tratamos de darle algo de puntos a Tim Merlier que sube 9 posiciones. Está empatado en la posición número 20. Ya por fin entra al top 20. En la montaña, Filippo Zana es el nuevo líder de la montaña. Perdimos el liderato de la montaña de Mikel Landa. Habrá que recuperarlo. En los jóvenes, ya somos líderes de los jóvenes. Pero estamos empatados con Thomas Pitcock con el mismo tiempo. Y Mateo Jorgensen ya quedó fuera de esta contienda. Es un gran escalador. Por equipos, seguimos como líderes con un Emirates acechando un minuto 45, 48. Tercer lugar, Varim Victorius. Cuarto lugar, el Bora Hansgrohe. Y hasta aquí está la pelea por el mejor equipo. Gran etapa. Nos vemos en la siguiente etapa que será una etapa llana para los sprinters. Saliendo de Saint-Jean de Marien con llegada en Saint-Bulbas. Tendremos un puerto de cuarta categoría, un sprint intermedio, otro puerto de tercera categoría. Y la llegada en llano. Oportunidad para los sprinters. Vamos a ver si logramos algo con Team Marlier. ¿Qué tal amigos? Buen día. Ya estamos en la etapa 5. Tenemos una etapa para los sprinters. Etapa llana de 178 kilómetros. Donde saldremos de Saint-Jean de Marien con llegada en Saint-Bulbas. Tendremos un puerto de cuarta categoría en Col de Cus. Un sprint intermedio al kilómetro 120 en Saint-Jean de Les Villages. Y un puerto de tercera categoría en la Côte de Louis en el kilómetro 144.8. Etapa para los sprinters. Probablemente tiremos en este puerto para ver si generamos algún corte. Vamos a ir viendo a ver cómo se dan las cosas. Por el momento vamos a mandar a nuestros corredores adelante. Vamos a esperar a que se haga la fuga. ¿Qué está pasando acá adelante? Aquí hay un grupito de seis corredores que van a ser absorbidos por el pelotón. Y creo que en ese momento se van a calmar las aguas. Bueno, se alcanzan a ir Tronchon y Villermos al parecer. Pero ya muy reventados. Y ahora sí, vamos a pedirle a nuestros corredores que se vayan para adelante. Ya empieza a apretar el pelotón. Ahora sí. Vamos a darle su posición correcta a Tim Erlier. A ver, perfecto, listo, 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 a ti que te protege. Matea, Cataneo o Jenny Moscon, Jenny Moscon. Y Cataneo es 76, 74, Lampard. A la Filip que vaya por el abastecimiento. Vamos a ver quiénes están en la fuga. Villermos, no creo que vaya a conectar. Va reventadísimo. Ya debería mejor esperar el pelotón. Y acá adelante tenemos a tres corredores. Magnus Cornilsen, que es muy bueno en llano y se defiende un poco en colinas. Tenemos a Van Asbroe, no creo que sea problema. Y a Tronchon que se defiende en colinas. Pero pues hay muy poco que pelear en estas colinas. En realidad sí se lleva todo apenas y ganaría tres puntitos. Que es prácticamente nada. Así que bastante tranquila la fuga. Iniciamos el ascenso a Col de Cus. Tres minutos y medio de diferencia con el pelotón. Último kilómetro. Arrancan. Yo creo que se la lleva Magnus Cornilsen. No, se la lleva a Van Asbroe. Atrás todo tranquilo en el pelotón. La fuga tres minutos y medio. Bastante controlada. Aquí se preparan para la fuga. Y yo también debería prepararme. Le voy a pedir a... ¿Quién es bueno en plano? Vamos a pedirle a la Filip que lleve allí ánimos con... Que lleve a Team Arliar. Uy, 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 uy. Aquí están peleando la oposición. Bien. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Arranca la Filip. Arranca Team Arliar. Y... Uff. Entra delante de mí Arnaud de Lee. Phil Bauhaus. A ver, ¿quién entra delante de mí? Pues al parecer solo fue Bauhaus el que entró delante de mí, eh. Así que muy bien. Muy, muy bien. Relajarse. Se viene el abastecimiento. Recuperamos. Y empezamos ahora sí la lucha. Bien. Nos alcanzamos el pelotón. Vamos a pedirle a Casper Askin que vaya por el abastecimiento. Último abastecimiento. Vamos a activar la vista de los favoritos y del top 10 de los puntos. En cuanto termine Casper Askin el abastecimiento, metemos, formamos el tren pinchazo de Nils Pollitt del Team Emirates. Pero no pierde contacto con el pelotón. Atrás hay un grupito de cinco corredores con Alberto Betiol. David de Goudou. Está ahí perdiendo tiempo. Williams también. Mulubran. Y Van Edbelt. Lo siento por Goudou y Williams que son buenos ciclistas. Adelante nosotros ya terminamos el abastecimiento. Y en cualquier momento formamos el tren. Creo que es buen momento para formar el tren. Que va a ser Mikel Landa. Pero Mikel Landa va bien en la general. Así que no. No voy a meter a Mikel. Entonces metería a Julian Alaphilippe. Tampoco lo puedo meter. De hecho Merlier iría. Uy, esto es una decisión bastante difícil. Lampard tiene 74. Cataneo 76. Askin 74. Janimus con 72. Después podría meter a Lampard. Después a Casper Askin. Después a Matea Cataneo. Y después voy a meter ya a Mikel Landa. A Julian Alaphilippe. A Tim Merlier. Y a Rueda Tim Merlier. Renko Benepul. Perfecto. Así es como vamos a hacer esto. Venga Gianni. Hay que formar ese trencito. Bien. Ya está formado ahora sí. El poderoso tren del Loto Saudal Quickstep. Y ahora sí. Vamos a hacer sufrir a los Sprinters. Que se tome su gel Lampard. Iniciamos el ascenso a la Cop de Luis. Y Gianni Moscone. Se encarga de desaparecer en la fuga. Vendrá a dar el cambio Lampard. Bien. No se tomó su gel Askin. Y ya tiene que entrar. Se recupera el Lampard. Turno de Casper Askin. Y sí. Logramos hacer un corte. Muy pequeño. Creo que lo van a cerrar. Pero ojo aquí. Porque vean. El corte está aquí. Cerrando con. Yonis Aguirre. Que es octavo en la general. Y Matej Morich. Intentando cerrar el hueco. Está. Stephen Crossbike. Fauré Prost. Christophe Laporte. John Degenkolb. Pues es ball. Y atrás. Tenemos varios corredores importantes. Bajils y Campuzán. De los puntos. Juntos que el Mous. Y en la general. Se está quedando atrás. El australiano. Jay Hindley. Que es séptimo. Y el británico. Thomas Pitcock. Que es quinto en la general. Ya que están recuperados. Acá atrás. Vamos a pedirle a estos muchachos. Reorganizamos esto. Perfecto. Ahora sí. Vean como está alargado el pelotón. Pero al final no hubo corte. 20 kilómetros a meta. Todo muy controladito. 15 kilómetros a meta. Kasper Asgreen. Apenas y me va a aguantar para dar el cambio. Entra Kasper Asgreen. Que se tome su gel Matea Cataneo. Entra Matea Cataneo. Kasper ya no puede. Que se tome su gel Matea Cataneo. Muy buen. Muy bien el tren. Muy bien nuestro tren. Asgreen no puede más. Que tira Miquel Anda. A tope. 5 kilómetros a meta. Venga Miquel. Venga Miquel. Nos están encerrando. Venga la Philippe. Ábrete paso. Arranca. Arráncate Merlier. Y creo que esta sí es la buena. ¿Cómo va Merlier? No encuentra hueco. Arráncate Merlier. Y es un super sprint win for Bauhaus. ¡Maldición! Quedamos encerrados. Otra vez. Otra victoria para Phil Bauhaus. Segundo lugar para Jonathan Milán. Tercero para Fabio Jakobsen. Cuarto lugar para Iván García Cortina. Quinto lugar para Jasper Philipsen. Sexto para Arnaud De Lee. Séptimo Jason Teson. Y nosotros nos vamos hasta la octava posición. Cuando pudimos haber peleado la victoria. Y. ¿Hay corte o no hay corte? No creo. No creo que haya corte. Yo creo que todos van a llegar en este tiempo. Hasta Favre Prost. De aquí para atrás. Ahora sí habrá corte. Empezando con Stephen Williams. Pero nadie. Vean el sprint. Nos hemos quedado encerradísimos. ¡Qué coraje! ¡Qué coraje! Y eso me pasa por meter como. Como planeador. Antes de. De Alaphilippe. A Mikel Landa. Que no traía nada en llano. Uf. Ni hablar. A ver si hay una toma aérea. Ahí está la toma aérea. Vean. Aquí está Bauhaus. Y Merlier se queda atrás. Arroba de Bauhaus. Encerrado. Busca hueco. Alcanza a pasar. Bauhaus. Pero Merlier se me queda encerradísimo. Muy bien. Pues realmente no hay diferencia en tiempos. En el pelotón. Se quedan cortados. Se quedan cortados. Stephen Williams. El chavito. Hugh Carty. David de Gudu. Corredores importantes para la general. Y la general sigue tal cual. Solo baja dos posiciones. Tomás Pitcock. Pero mismo tiempo. Sigue teniendo con Peugeot. Bilbao. Y J. Hindley. Va liderando el tour. Primoz Roglic. Nosotros vamos en cuarta posición. Segundo Simon Yates. Tercero Pogacar. Esto sigue siendo cosa de 10. Cerrando con Enric Mas. En los puntos. Phil Bauhaus. Como líder. Con una cómoda ventaja. Segundo lugar. Jasper Philipsen. Baja la tercera posición. Tomás Pitcock. Y nosotros con. Con Tim Merlier. Hasta la posición 12. Subimos varias posiciones. Pero estamos lejos. 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 La montaña se mantiene tal cual. En los jóvenes se mantiene. Bueno. La montaña está el líder. Filippo Zana. Nosotros estamos segundos. Con Mikel Landa. Siete puntitos. Los jóvenes se mantienen líder. Estamos de líderes con Evenepoel. Con el mismo tiempo. Tomás Pitcock. Tercero. Mateo Jorgensen. Y en la de equipos. No hay ningún movimiento. Con nosotros liderando. En la de por equipos. Con otros. Tres equipos más. En la contienda. Que son. El Emirates. El Bahrain Victorious. Y el Bora Hans Crouvet. La siguiente etapa. Será. Etapa seis. Igual para los sprinters. Saliendo de Macon. Con llegada en Dijon. Etapa seis. En sesenta y cinco kilómetros. Con un puerto de cuarta categoría. Una meta intermedia. Otra vez para los sprinters. Así que veremos. Si en esta. Podemos pelear la etapa. Con Tim Merlier. Saludos. 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 Saludos.